¡No, no, no, no! Hoy usted, señor de Nolgo, vengo a verte desde Juárez, como yo nací en Durango, si recuerda a los nevares de Santa María del Oro, donde usted mató a mi padre. Mi madre se ahogaba en llanto, yo jugaba en un canero, yo apenas tenía cinco años, como un sueño lo recuerdo, no entendí lo que pasaba, pero ahora sí lo entiendo. Yo te juro a tu madre, la quise hacer mi esposa, cuando estaba embarazada, Juárez, ven a Roma, sé que no vas a creerlo, pero así fueron las cosas. ¡No, no, no, no! Esperé 22 años para venir a buscarlo, nunca me ha arrancado el odio, y hoy se me ha metido el diablo, como usted mató a mi padre, yo también voy a matarlo. Yo pagué por esa culpa, 10 años estuve preso, no me arrepiento de nada, porque no sentí ese tiempo, desde que perdí a tu madre, son años que llevo muerto. El muchacho, como un loco, le pegó cuatro balazos, pero al caer, aquel hombre, miró el lunar en su brazo, hasta entonces comprendió, que a su padre le había matado. Fuerte que se oye el aplauso, que va a haber, bueno, hombre. Y continuamos con otra que necesito. Hemos variado de todo, para todo tipo de gustos. Gracias. Gracias.